La Secretaría de Salud confirma que faltan por aplicar 929.433 biológicos en Jalisco. Con la intención de completar el esquema nacional de vacunación, 719.867 dosis son para menores de 9 años. En Puerto Vallarta falta la aplicación de 31.189 dosis. Para Cristina Reynoso, coordinadora del Programa de Vacunación Universal, la cifra parece alarmante. Sin embargo, las personas no han perdido los biológicos y pueden recuperar la protección contra sarampión, rubiola, tuberculosis, difteria, tétanos, poliomelitis e influenza, entre otras. De las 12 regiones, Centro, Altos Norte y Sur tienen el mayor rezago en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos e Ixtlahuacán del Río. A menos de dos meses de que termine el año, en la entidad faltan por aplicar 929.433 biológicos, incluidos en el esquema nacional de vacunación. De la cantidad, 719.867 dosis son para menores de 9 años y 209.566 para adolescentes y adultos. Hasta el mes de octubre se pusieron 1.1 millones de vacunas, por lo que faltaría la mitad para la cobertura estimada, de acuerdo con información que el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco brindó mediante transparencia. Cristina Reynoso Bautista, coordinadora del Programa de Vacunación Universal, explica que la cifra parece alarmante, pero no se trata de una población que perdió las vacunas, sino que todavía pueden recuperar la protección que estas brindan. Además, están avanzando para completar los esquemas de vacunación. CPS Noticias